buenos días antonio voy a presentar o mi nueva incubadora en la que he hecho en estos días porque anteriormente tenía una hecha en un microondas que me dio muy buenos resultados con tres puestas de 20 huevos en una saque 16 y otra 15 y otra de 12 que esa fue peor pero fue por un problema de los huevos no por primera incubadora porque la verdad los resultados fueron bastante bastante buenos pero me encontré este frigorífico y lo que he hecho ha sido aprovechar la parte de arriba del congelador frigorífico de estos pequeñitos y claro modificarlo modificarlo y prepararlo gracias a ti a todos tus consejos todos tus vídeos que lo he visto si no todos algunos hasta repetidos y la verdad pues que estuve contento con ella ya veremos los resultados pero seguro 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 que van a ser bueno venga os la voy a presentar vale le vamos a dar a la luz para verla interiormente la puerta tiene tres cristales interior intermedio y exterior para que no se escape nada del calor y dentro pues vamos a ver el termostato aco que tan bueno resultó medio en la otra aquí tengo un termo hidrómetro de referencia y interiormente pues cuatro para poner cuatro vasitos de agua resistencia de silicona enrollada en lo que es la parrilla de un microondas vale está enrolada el ventilador puesto arriba invertido hacia arriba allí tengo otro hidrómetro que es con el que se haré las otras posturas y la verdad que me dio buenos resultados como referencia pues estupendo la sonda del termostato aco más las ondas del termo hidrómetro que está fuera y como novedad pues estas cuatro sondas que tengo aquí una en cada esquina para tener controlado sino en todo momento por lo menos al principio de la incubación una en cada esquina que son estos pequeñitos que están aquí arriba que tú bien conoces y que no los presentaste en uno de tus vídeos vale pues los tengo puesto como termómetro alimentados con 12 voltios y ahí lo tienen el resultado de las temperaturas en algunos he tenido que tocarlo un poquito porque los he calibrado al 38 grados y los he tenido que tocar a lo mejor uno o dos los he tenido que tocar una décima arriba décima abajo pero la verdad que vienen bastante bien calibrado pero los he calibrado 38 grados que es lo que realmente me interesa ahora mismo 15 7 15 6 15 6 15 7 son las cuatro esquinas y el termostato me está marcando 15 con 6 también que también está calibrado que los tengo calibrado con un termómetro de estos de varillas vale de mercurio de los que ya pues quedan pocos de laboratorio y la verdad que bastante bastante bien bueno pues aquí la tiene vamos a ver el volteador como lo ven está modificado un volteador de estos comprados pero modificado con unas pletinas de aluminio tanto en el eje el volteador como en el otro los apoyos para poderle dar más capacidad que tampoco quiero mucho porque esto lo tengo como hobby pero bueno cuatro agujeros externos vamos a apagar la luz para poderlo ver mejor de los cuatro taladros dos abajo dos arriba en cada lado ahora mismo actualmente tengo tapado los dos de abajo la salida serían por estos dos de arriba y en el lado contrario pues la entrada sería por el lado de abajo que están abiertos y tengo tapado este de arriba de esa manera lo ha comprobado y salen la verdad que salen las temperaturas perfectas y tienen más oxígeno del que necesitan cuando ya empiecen a nacer los pollos pues se les abren todo y la verdad que en su lucecita el interior todo manipulado desde aquí fuera cuatro interruptores ahí se ve ahora bien el termo hidrómetro que este me marca 68 el interior 73 un poco de fase pero aquel de dentro ya les digo que me dio muy buen resultado pues nada aquí lo tienen ya veremos bueno explicar lo del volteador tengo un motorcillo de estos también que lo tienes enchufado todo el día y da cada cuatro horas un volteo pero transmite muchas vibraciones no me gusta y tenerlo constantemente pues esas vibraciones para los huevos no me gusta prefiero yo darle al interruptor balancearlo un par de veces prefiero no darle lo balanceo unas tres cuatro cinco veces al día las que necesite un suavito y prefiero hacerlo yo que no de la otra manera que no me guste esa vibración pues nada más ya cuando tengas los resultados pues os lo presentaré y tengo otra pequeñita que ya os lo presentaré otro día hecha en una neverita de esta de polispán y ya os lo presentaré también que también la tengo que probar con huevecitos de codorniz pues nada un saludo antonio y muy buenos días y gracias 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 muchas gracias porque todo esto es gracias a ti a tu hijo porque en estos días de confinamiento poder el aburrimiento pues dice que cuando el diablo no tiene que hacer mata moscas con el rabo y la verdad que estoy muy contento muchas gracias y un saludo de devuelva y y Gracias por ver el video.